Para prevenir las alergias, lo primero que hay que saber es a qué es uno alérgico. Varía mucho dependiendo de la zona de España. Si es el centro de la península, suelen ser las gramíneas el principal. En Andalucía, el polen del olivo. En la zona mediterránea, la parietaria, que están en los muros. Y en la zona de Galicia, sin embargo, sería más el abedul. Unos se van a producir más en épocas de invierno. Y otros ya en mayo y junio, cuando florecen la mayoría de las plantas. Ahora en invierno se está produciendo el polen de la arizónica. Son las cupresáceas, que son de la familia del ciprés. Y los primeros días de sol, después de hacer mucho frío, son cuando se producen grandes nubes amarillas de polen, que la gente piensa que son catarros, porque coinciden en épocas de invierno. Y lo que estamos teniendo son alérgicas a polenes. Las arizónicas son típicas de enero, febrero. Están normalmente en los setos, en los setos de las urbanizaciones, pero está plantada universalmente y sobre todo en grandes ciudades, en todo lo que son jardines, parques y en parte del monte. Este es el polen de la arizónica. Antiguamente no era muy frecuente y está recolectado precisamente de unos jardines cerca de casa. Y ahora, como veis, son granitos que no tienen nada que ver con el polen de la miel. Las alergias hay que evitarlas primero teniendo, lógicamente, unas medidas de protección frente a ellas y que no nos llegue el polen directamente. El polen se va a producir siempre. Normalmente se produce durante el día. A primeras horas de la mañana, sobre las 8 de la mañana, y luego sube a altas capas de la atmósfera y vuelve a caer sobre las 8 de la noche. Y son el amanecer y el anochecer cuando más polen va a haber en el ambiente. Deberíamos evitar salir al campo, correr, hacer ejercicio en esas horas. Mucha gente, en las épocas de primavera, abre las ventanas sobre las 9 de la noche para refrescar un poquito su habitación y es cuando entra el polen grande en las habitaciones. Además, tenemos que usar medidas de protección como son las gafas de sol, incluso mascarillas que nos puedan proteger si la alergia es muy grande o se está cortando el césped, o un niño puede ser asmático y tiene problemas respiratorios. Por ejemplo, una cosa muy típica son las lavar las sábanas de uno mismo, que si las lavamos y las secamos al aire libre, se impregnan de los granitos de polen. Por tanto, en cuanto que volvemos a dormir por la noche, están repletas de granitos de polen que las personas alérgicas tienen más síntomas por la noche. El polen es microscópico, entonces se nos impregna en toda la cara y en todo el pelo. Por tanto, lo que tenemos que hacer en cuanto tengamos un poco de síntomas o volvamos a casa, el agua nos va a aliviar. Así que siempre antes de dormir deberíamos lavarnos bien tanto la cara e incluso el pelo para evitar transportar esos polenes y esos granitos a la cama. Tenemos aplicaciones móviles que nos ayudan a saber qué cantidad de polen se mantiene en el aire durante un momento determinado. ¡Gracias!